¡Suscríbete al canal! 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 Bro, odio cuando mi equipo es tan malo Es como que me da mucha pereza, tío Me da mucha pereza jugar, tío Cuando solo me ponen con gente que no mira el mapa Que no tiene cerebro Que le cuesta coordinar Bro, estás viendo que viene Zed Y no se va, es tanto que de vida, no entiendo nada, tío A la batalla con corazones y esplandecientes La roveta superior está siendo atacada Enemigo asesinado Robeta destruida Se posiciono Se reina a la sombra Foz en reina La torreta inferior está siendo atacada Home Sakurita ahí de mi colega Hostia O sea, cuando le das, serio Es muy bueno A ver Yo creo que no es cuestión de darle serio Sabes lo que pasa muchas veces que Pues imagínate Yo esta partida que la estoy jugando bien La vuelvo a perder también, vuelvo a perder la siguiente y la juego bien Vuelvo a perder la siguiente y la juego bien Al final llega un punto en el que Eso te revienta, cerebro Y ya dejas de jugar bien Te entiendo perfectamente Suele pasarme eso Bueno, a mi y a todos yo creo Es el problema de la ranked Al final Los que más suben también son gente que sabe gestionar eso muy bien Sabes Y siempre mantienen su nivel Constante Bueno, bueno Gatado Y ya dejas de Technology Al final ¡Suscríbete al canal! 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 Gigi